¿Qué tal mi gente? Bueno, nuevo comunicado de Jaime del Burgo y es que después de aquellos tweets eliminados emitió un nuevo tweet en el cual dice que no mueve ni una sola coma de todo lo dicho en esos tweets eliminados. Vamos a ver exactamente qué es lo que puso. Lo puso hace prácticamente una semana este último tweet, pero es verdad que ha pasado un poco desapercibido porque después de eso había hecho un par de tweets más que no tienen nada que ver con este asunto y bueno, se han quedado ahí un poco como en la retaguardia, como que no se han hecho eco de este tweet y a ver, yo lo sigo y es verdad que yo no me había dado ni cuenta. En fin, pensé que estaba hablando de otra cosa y lo pasé un poco desapercibido. Bueno, según comenta Infobae, para mí uno de los medios digitales más fiables en este sentido, la corona española en el centro del escándalo, la reina Leticia, le habría sido infiel al rey Felipe VI con su escuñado. Fijaros que esto ya no solamente es que se está hablando aquí, que ya poquito a poco se está hablando en algunos medios digitales, bueno, en muchos medios digitales se está hablando. Pilar Aire ya lo ha explicado también que en el resto del mundo, la verdad que está siendo algo bestial, ¿no? El hecho de salir en portada, ¿no? Con este escándalo monumental que, bueno, aquí ya os digo yo que se va a ir tratando poco a poco. Jaime del Burgo, quien fuera esposo de la hermana de la periodista, reveló en sus redes sociales que mantuvo una relación amorosa con ella antes y durante su matrimonio con el monarca, no solo en la época de princesa, sino en la época de reinado ya incluso, ¿no? Es decir, ya con las dos hijas, con la infanta Sofía y la princesa Leonor. Bueno, dicen que la muerte y que los engaños, por utilizar un término adecuado, nadie se salva, ni siquiera la realeza. Sin embargo, cuando un conflicto de sábana se inmiscuye en un palacio, suele desatarse un escándalo de una índole internacional, como así está siendo. Y eso que es lo que ocurrió en las últimas horas, luego de que saliera a la luz una supuesta infidelidad que la reina Leticia habría cometido durante los primeros años de su actual matrimonio con el rey Felipe VI, al mantener una relación sentimental, ni más ni menos, que con su escuñado, en esta oportunidad, no fueron los periodistas los que revelaron el afer, sino que fue el mismísimo Jaime del Burgo, en marido de Telmartí, hermana de Leticia, quien utilizó sus redes sociales para contarle al mundo que había tenido un vínculo íntimo con la ex periodista. Y lo hizo en el preciso momento en el que el monarca se encontraba en Argentina, lo hemos comentado en el vídeo anterior, asistiendo a la ceremonia de asunción del flamante presidente Javier Milei, algunos dicen que por este motivo el rostro de Felipe lucía tan adusto y es que para entonces en el Palacio de Zarzuela ya no se hablaba de otra cosa. Fijaros que al final, es lo que os digo, en el próximo lugar donde vayan a acudir de forma oficial la reina Leticia y el rey Felipe en conjunto, ¡qué cara va a poner el rey Felipe! O sea, independientemente de que te pueda gustar más Milei o no, porque sabemos los tintes así extremistas que tiene, pero realmente aquí debería haber estado un pelín menos serio de lo normal, está como tenso, ¿no? Cuando se pone así lo notamos bastante tenso, yo creo que lo conocemos ya, ¿no? Esos gestos, esa forma que tiene, ese lenguaje no verbal del rey Felipe, tanto de la reina Leticia como del rey Felipe, sabemos cuando están mal, cuando están bien, cuando están tranquilos, alegres, se les nota en la cara, ¿no? Bueno, abogado y empresario de Navarra del Burgo estuvo casado con la hermana de la reina entre 2012 y 2014, sin embargo, el pasado 4 de diciembre hizo un posteo en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, en el que daba a entender que antes de convertirse en su cuñado había tenido una relación amorosa con Leticia, junto a una foto de la monarca vistiendo una pashmina negra, tomada con su celular, en lo que se supone que era un baño, y cuando en apariencia estaba embarazada, el hombre escribió, amor, llevo tu pashmina, es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege, cuento las horas para volver a vernos, amarte, salir de aquí, tuya. Por eso no fue todo, pero eso no fue todo. En la misma red social, el supuesto amante de la actual reina hizo referencia al libro del periodista español Jaime Peña Fiel, explícitamente enfrentado a la corona española, quien bajo el título de Leticia y yo daba cuenta de sus supuestas infidelidades y se encargó de aclarar las diferentes etapas el autor de la publicación remarcada en su texto. Y además quiero recordar, para los que no hayáis seguido los vídeos anteriores, e invitaros, por supuesto, a suscribiros, que dio el consentimiento, porque además tengo el libro, como sabéis, uno de los que me habéis seguido de antes, tengo el libro y da su consentimiento en las primeras páginas antes del prólogo inicial, con lo cual da consentimiento de todo lo publicado, Jaime del Burgo, a Peña Fiel, da el consentimiento de que todo lo publicado es real. Relación amorosa de 2002 a 2004. Amigos y confidentes de 2004 a 2010. Es decir, ahí ya no había una relación amorosa, pero sí que seguían teniendo contacto como amigos y confidentes. Fijaros, confidente no es cualquiera. Para una persona, para vosotros, confidente no será cualquiera, ¿no? Será una persona que sigue siendo cercana. Pero es que después retoman una tercera parte, relación amoroso duradera y continuada desde 2010 y 2011, ya como cuñado 2012 al 16, ¿vale? Es la tercera relación la que termina brutamente después de dos años, a los pocos meses de la renuncia de Leticia Ortiz como princesa de Asturias, divorcio de Felipe, y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado, detalló del Burgo. Bueno, esta era la foto, que estaba embarazada, poniéndose la mano en la barriga. Bueno, parece ser que estaba embarazada porque hay algunos sitios que dicen que sí, otros que no. Bueno, parece ser que sí. Cabe señalar que las dos estaciones de Leticia fueron una en 2005, cuando esperaba a Leonor, y la otra en 2007, cuando llevaba en su vientre a Sofía, con lo cual la imagen que el hombre compartió con sus seguidores correspondía a la etapa de amigos y confidentes, según su propia definición del Burgo, luego decidió borrar todos los posteos. Sin embargo, la mecha del escándalo ya había sido encendida y no tardó mucho en estallar para diseminarse por todos los medios de comunicación, tras divorciarse del escritor Alonso Guerrero Pérez, con quien se había casado en 1998, luego de apenas un año de matrimonio, Leticia contrajo enlace con el que por entonces Príncipe de Borbón, en el año 2004, en una ceremonia que mantuvo en vilo a la prensa del mundo entero, pero su excuñado, ambos, habrían mantenido una relación sentimental previa a esta boda y la habrían retomado años más tarde, es más, según indica en el libro de Peña Fiel, hasta se habría truncado un pedido de casamiento por parte de Delburgo en Hotel Ritz de Madrid, si no recuerdo mal, por la aparición del monarca en la vida de las periodistas, y bueno, a este tweet me refería, sigue todavía, lo acabo de comprobar antes del vídeo, sigue todavía desde hace 8 o 10 días, no cambio una coma de mis spots eliminados, agradezco los mensajes de los que han tenido que tendría, han entendido que tendría razones, mis razones, no guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte, no me siento orgulloso, pero la verdad es la que es, lo reconozco, yo reconozco a un solo rey, está en el cielo y se llama Jesús de Nazaret, él me juzgará y etiqueta a la Casa Real, ojito, y al presidente del gobierno, no sé por qué motivo, no sé que para qué etiqueta al presidente del gobierno y lo inmiscuye aquí, que no tiene nada que ver, es decir, el presidente del gobierno, llámese Pedro Sánchez o llámese como quien quiera que fuera el presidente del gobierno, en el futuro no puede hacer nada por derrocar la monarquía y muchísimo menos, ya os digo, porque creo que el trato que tienen entre ellos creo que es bastante cordial y siempre están muy bien cuando se encuentran el rey y el presidente Sánchez en este caso, bueno, como decía, no cambia ni una coma y bueno, con este tuit que insisto, todavía sigue en su red social en X, pues nos despedimos, mi gente, no sé qué opináis sobre el asunto, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.